Pero yo aquí analizando como los locos me he dado cuenta de que después que a lo foque filmó a Honguito y el príncipe Karim también armó el problemazo hay una persona que muchos de ustedes quieren, adora y algunos odian que se llama el señor Rochi ustedes no se han dado cuenta como que el hecho de que Honguito Gua esté ahora mismo número uno en República Dominicana con ese tema con el señor Ozuna que se llama Diablona a nivel internacional el tema matando, el tema pegado en diferentes países ustedes no se han dado cuenta de que el repertorio, esa pegada de Rochi RD número uno siempre como que le ha bajado un poco, como que se le ha bajado un poco el sonido a Rochi a nivel de República Dominicana como que la gente está puesta no es para Rochi, la gente está puesta es para Honguito Gua yo me he dado cuenta de como de que ha cambiado el sistema en República Dominicana como que al señor Rochi le han dado como un golpecito de estado si vamos a decir un golpecito porque no ha sido un golpe completo Rochi todavía sigue siendo el artista mejor posicionado en República Dominicana pero que a nivel de tendencias últimamente Rochi como que ha tenido una baja muy grande porque miren, Rochi no está sacando tema Rochi está como que analizando a ver qué va a hacer porque el señor, el señor Honguito el señor Alpha también está un poquito, no sé, un poquito tranquilo un poquito analizando las situaciones que recuerden muy bien que las situaciones son muy fuertes para Honguito Gua, para el Alpha también pero sobre todo porque el señor Alpha sufrió una situación la cual podríamos analizarla más adelante acerca de la situación de los plomanzos que le dieron a Miami eso es una situación que han habido ya personas que han sido acusadas directamente hay personas que se han defendido también pero el punto aquí es que Honguito Gua se ha hecho ya el dueño de República Dominicana muchos no lo pensaban muchos decían, oño, pero Honguito en serio ese tigre tan raro si, Honguito Gua se ha adueñado de la calle de República Dominicana y todo esto porque Rochi y Arofoque tienen una guerra y en esta guerra se está viendo quién es Maduro quién puede la guerra de la papeleta la guerra del que más tiene la guerra del sonido la guerra de los promotores la guerra de todo mi gente aquí se está decidiendo quién es mejor Rochi tiene que sacar ese tema de que apagando tiene que sacarlo ya urgente Rochi tú no puedes durar más tiempo sin hacer ese tema porque ese tema realmente yo analizándolo de una perspectiva un tanto quizás mirando a futuro Rochi no puede pasar más tiempo sin ese tema Rochi no puede pasar más tiempo sin pegar tema porque ese tema con este para con la para ese tema no está de nada o sea ese tema no está de nada ese tema no va a llegar a nada porque ese tipo está abatido ese tipo tiene como como una vaina como una mala vibra no voy a decir abatido por respeto sino como que tiene una mala vibra si Mozart tiene como una vibra muy negativa hay algo raro hay algo que lo rodea a él yo no sé pero yo no veo como que una pegada de este hombre o sea el tema nosotros hemos escuchado cosas del tema pero no hemos escuchado nada de él y eso se le puede pegar a Rochi esa mala vibra esa mala vamos a decir esa mala racha cuidado Rochi con quien tú graba no grabe con tanta gente rara mantente siempre grabando con un muchacho nuevo pero no te pongas a grabar con gente que tienen dos y tres años que no pegan un tema brother tú me entiendes y no es por ser egoísta no es por ser egoísta pero tú en tu mejor momento por dos o tres favores o no sé qué o por respeto grabar con gente que no porque no es lo mismo grabar con Lápiz que tiene dos años que no pega un tema que grabar con otra gente porque Lápiz tiene a diferencia de toda gente Lápiz tiene como una como una una melodía en su en su forma como que tú no te cansa de decir mirele que ese tipo es duro tú dices como coño ese tipo es duro Lápiz es duro pero Rochi lo hizo con amor pero ese amor que con el amor que hizo esa canción en una situación actual en donde el alfa está lanzando temas el alfa lanzó dos temas dos temas lanzó en una semana en tres días lanzó dos temas no te creo que te va a entender eso a ti de que el alfa todavía el alfa quiere seguir haciéndolas digamos seguir haciendo en la misma rutina que empezó a hacer en diciembre cuando bajó a República Dominicana y comenzó a tirarle fuerte a este y como quien dice el sistema de Rochi lanzaba 25 temas al mes normal usted me entiende hacerlo así fácil sin problemas sin pensarlo mucho el punto aquí es que Rochi no puede cambiar su sistema que no se ponga a grabar álbumes usted dice que Rochi dice un álbum Rochi sentimental no te pongas esa vaina tú eres un artista de single cuando como tú vas a lanzar un álbum cuando una gente de uno cuarto cuando una gente te diga mira fulano una disquera grande te vamos a dar 300 mil dólares por un álbum tú ves así sí así sí si tú lo haces ustedes saben muy bien que la música urbana en República Dominicana es muy cuernúa o sea tú estás hoy que pegado que te y los otros y mañana te jode mañana te jode mañana tú desapareces como si nada el punto nada aquí es que yo entiendo de que si Rochi se quiere seguir manteniendo y no quiere que un guito lo paque porque el lío que un guito y un guito tiene una vaina yo no sé lo que tiene un guito ya muchas personas están cayendo de por qué un guito guá era el artista al cual Rochi le entregó tanto Rochi realmente no lo explotó no lo explotó porque Rochi sabía Rochi sabía de que el chamaquito lo opacaba y está más que demostrado de que Rochi es fácil de opacar con un guito que un guito no escribe un guito no canta bien un guito no palabrea bien un guito no tiene nada de arte y está un guito es un muchacho que tiene demasiado ángel es un chamaquito que cae bien punto y aparte en el caso de Rochi RD sin lugar a dudas es un tigre que que si un tigre que tiene muchísimo talento y eso le ha permitido llegar donde está pero no es un tipo que cae bien ya Rochi tiene una arrogancia un guito es un chamaquito arrogante yo no lo digo no digo que no pero cae bien porque él es arrogante verdad pero cuando él está en en una entrevista él te muestra como que no que él es muy esto pero aquí estoy arrogante pero muy arrogante ustedes no se imaginan ni Michael Jackson en su época ni Luis Miguel Luis Miguel un guito un chamaquito que llegaba llegaba a los sitios oigan oigan una anécdota un guito llegaba a un sitio y le decía a la gente wey wey no mencione mi nombre no digan que llega un guito y yo no se queda como pero porque muchachos tú quieres que esto se llene aquí de gente y de mujeres aquí abatidos llena esto de mujeres aquí locos vamos trabajado trabajando mencione con guitos de aquí a ese nivel tan honguito y yo me imagino ahora como debe estar entonces en resumidas cuentas si honguito ya entendemos porque fue que Rochi soltó a honguito en banda no que lo soltó en banda sino que le empezó lo empezó a tratar como una M y no no hizo si hicieron música Rochi le hizo su música honguito pero no la lanzaron no le grabaron video no le produjo nada porque sabían que el chamaco oye que el chamacito tiene un coño el chamaco no es nada hemos hemos tenido artistas aquí que no hacen nada de eso pero tienen su compositor tienen su buen productor y nada y si le he invertido millones de pesos y dólares dólares el invertido dinero grande mire este muchacho Beto Pelay mercenario un saludo una gente muy buena mercenario music cuánto no gastó mercenario music con con Beto Pelay un empresario digno digno mercenario music un empresario ejemplar un hombre que vino de su país a creer en la música urbana radicado en República Dominicana cuánto no se le invertió a Beto Pelay cuánto no se le invertió a Marta Heredia y son gente que tienen talento y son bonitos y son esto y los otros y no se pegan ¿por qué no se pegan? gente es que usted tiene que nacer para esto usted tiene que tener un ángel como nosotros por ejemplo tenemos un canal bacano quizás no tenemos los mejores equipos no tenemos el mejor micrófono pero gracias a Dios y a la aceptación de usted y a la creatividad de uno uno ha logrado cosas grandísimas pero hay gente que tienen cámaras de cine y vainas raras y no logran ni un 10% de lo que uno gracias a Dios y a ustedes ha logrado con mucha humildad así que aprendanse eso no siempre talento ni negocio es negocio es gracia también a veces la bendición así que ya saben mi gente suscríbete al canal y nos vemos en la próxima